Oye, esta vez te pasaste, qué manera de herirme, de jugar con mi amor. Oye, ese orgullo que tienes, ha dejado en pedazos, a este fiel corazón, no sé qué puede hacer lo que pasó entre tú y yo, o quién está tratando de acabar con todo este amor. Pero te juro que me duele corazón, sea lo que sea está acabando con los dos, y cuando ya no haya remedio, no nos va a quedar más que acordarnos de este amor. Y nada, nada de nada, ya no habrá nada de nuestro amor, nada, nada de nada, solo recuerdos de que el amor, una tumba fría quedará, de lo que antes fue felicidad, y nada, nada de nada, ya no habrá nada, por un adiós. No quiero que muera, que acabe lo nuestro por estar con este orgullo, que mata, que deja sin vida nuestro pobre amor, yo te quiero amor, no podría vivir, si me faltas tú, esto será el fin, y nada, nada de nada, ya no habrá nada de nuestro amor, nada, nada de nada, solo recuerdos de aquel amor, una tumba fría quedará, de lo que antes fue felicidad, y nada, nada, nada de nada, ya no habrá nada, por un adiós. Y nada, nada de nada, ya no habrá nada, por un adiós. Gracias por ver el video